Saludos amigos, bienvenidos a Los Especiales con Kika. Hoy estamos en el Valle del Cauca, una tierra famosa por su preciosa naturaleza. Y hablando de cosas hechas con fibras naturales, quería contarles sobre mi tocado hecho por Margarita Díaz del Castillo y su maravillosa empresa. Aquí están todos los detalles de esta obra de arte y muchas más. Me encanta descubrir en Colombia talentos nuevos, mujeres creadoras de magia. Y aquí estoy con dos maravillosas niñas, maravillosos ejemplos, precisamente de eso que les estoy contando. Margarita, María del Mar, cuéntenme un poco de su empresa porque ustedes ya se podrán imaginar de qué se trata los tocados más lindos que he podido encontrar en Colombia. Gracias Kika. Nosotros somos Margarita Díaz del Castillo, millinery. Millinery significa el arte de la sombrería, que viene, pues es un arte antiguo, que viene de Europa. Y bueno, me encuentro con la sombrería en mi vida cuando trabajaba como diseñadora de modas. Me enamoré de la sombrería y cuando volví a Colombia decidí emprender un viaje muy lindo que es de la mano de los artesanos indígenas. Mezclar como un poco la parte ancestral de la artesanía colombiana, todas las fajas que tenemos tenemos una cantidad de riqueza en cuanto a materiales colombianos, para después volver esos productos espectaculares para vestir tu cabeza, la parte más importante del cuerpo, la cabeza. Y se llama a esta hora de moda todo el tema de los tocados. ¿Y cómo viene aquí el encuentro con María del Mar? Yo asisto a Margarita en toda la parte de diseño y producción de los tocados. Tuve la oportunidad de empezar a trabajar con ella y ha sido un viaje también maravilloso. Conocer todo el tema de artesanos, de todo este trabajo manual que es hermosísimo. Margarita, me mencionabas que parte de la magia es este trabajo con los artesanos, es conectarte con tantas tradiciones bellas que tiene Colombia. Bueno, y veo que aquí tienes una muestra maravillosa. Vestir la cabeza con el trópico del Caribe colombiano es espectacular, tenemos tantas riquezas de pajas y este sombrero es muy especial, es de la nueva colección Resort. ¿Qué pajas es esto, por ejemplo? Esto es Palma Real. Palma Real. Ajá, esto viene del Tolima. Entonces el trabajo con los artesanos es muy lindo porque empezamos a ver su potencial para lograr piezas increíbles. Cambiemos de materiales y me imagino que también al cambiar de material cambiamos de región colombiana. Háblanos de todos los tocados que tenemos aquí para mostrarles y para que se antojen. Bueno, este tocado es súper lindo. Esta patilla y este banano son hechas en Sandona Nariño con paja toquilla. Sur de Colombia. Sur de Colombia. Las flores son hechas en el chocó con una fibra natural que se llama damagua. ¿Qué es esa fibra? Es la corteza de un árbol que cubre un árbol. Los artesanos con esa corteza hacen estas flores tan espectaculares. Y después la base es de otra comunidad. Esto viene del Atlántico, del norte. Que es también paja de iraca o paja toquilla. Y es hecho por artesanos de Uciacurí. Toda Colombia en un tocadoso. ¡Qué lujo! ¡Qué hermosura! Bueno, cuéntame más materiales. Esta como la que tienes puesta es una pieza muy linda porque es macramé. Que es también un tejido pues típico acá colombiana. Esto viene de Cundinamarca. Nos lo teje una artesana y después nosotros construimos la corona. Pero pues con un trabajo artesanal detrás, como muchas horas de trabajo, una pieza súper bonita. Lo puedes usar cualquier día, lo puedes usar en la noche, lo puedes usar, no importa, en la playa. Eso es lo lindo, como decorarse la cabeza es como ¡guau! Además puede ser en cualquier momento. Lo estoy haciendo para informal, para informal. Y cuando uno está a veces que, ¡ay no me quieren poner el mismo peinado de siempre! Tengo una cola. Esto te realza, te da... Le da una gracia a la cara preciosa. Esto es lo que siempre pues llamamos aquí en Colombia, costal. Exacto. Y entonces con las pelitas se vuelve una pieza diferente, única, súper femenina. Cuando te vas a poner un tocado, ¿cuál es la altura? O sea, ¿cómo calcularlo? ¿O es al gusto de cada persona? Hay personas que les gusta ponerse un poquito más adelante para que se note más. Ok. Pero realmente es como que te sientas cómoda y el look que le quieras dar. Que le quieras dar, porque así es como más alta, entonces también sube toda la cabeza. Bueno, yo quería contarles que a Margarita la conocí y ya sabía quién era, pero pasé por su stand y yo estaba con un traje rojo espectacular y de pronto lo que me hizo así como parar quietecita. ¿Qué es ese tocado tan divino? Y me lo puso. Margarita me lo prestó para hacer una foto, si fue la sensación de Medellín, de las fotos más comentadas. Y por eso estamos aquí, porque yo quería poderles contar a ustedes un poco de la historia, de la magia, de ese arte, porque lo tuyo es un arte que viene de afuera, de estudio, y tú lo estás integrando a Colombia, a nuestros materiales y también a nuestro estilo, para hacerlo algo único, pero al mismo tiempo también en tendencia y que yo creo que el mundo entero tiene que conocer. Tan linda. Muchas gracias. Es una alegría tener que verte acá. Gracias por visitarme y pues la idea es, sí, sobre todo, una de las cosas de los motores que más me mueve es, pues además que amo el diseño y me encanta lo que hago, es poder mostrarle a los artesanos que gracias a sus manos y su trabajo por sus manos pueden ser prósperos y que no se pierda ese legado que ellos tienen y lo sigan transmitiendo de todas sus generaciones. Nos vemos pronto con más especiales de Kika y les dejo esta preciosa vista de la caña de azúcar en el hermoso Valle del Cauca.